Hasta el momento las inundaciones ocasionadas por más de una semana de lluvias han causado la muerte de 28 personas. Aumentó el número de desaparecidos y las pérdidas materiales son cada día más cuantiosas. Uno de los años más difíciles que ha vivido la ciudad de Tijuana es sin duda 1993. Desde el primer día de ese año se percibía en el ambiente una sensación de incertidumbre. Los días eran nublados, fríos y con un poco de viento. Para el 5 de enero se avisaba por televisión, radio y periódicos locales de la llegada de una tormenta a Tijuana, de moderada a fuerte. Nada que fuera cercano a la realidad. El miércoles 6 de enero de 1993 dio inicio con un cielo totalmente oscuro, aire moderado que movía las nubes cargadas de agua a bajo nivel. A las 6.55 de la tarde de aquel día comenzó la tormenta que no cesó en dos semanas. Por momentos caían aguaceros y por periodos largos solo caía una llovizna que no daba tregua. Todas las prevenciones anunciadas no sirvieron para nada, porque desde aquel miércoles comenzaron a surgir víctimas de este lamentable suceso natural. La emergencia por la tormenta se extendió desde la ciudad de Los Ángeles, California, hasta el municipio de Ensenada. Para el amanecer del 7 de enero ya había caído de lluvia más del promedio mensual de precipitación en la ciudad de Tijuana. Las colonias situadas en laderas y cañones comenzaron a sentir los estragos del llamado fenómeno del niño. Durante aquellos primeros 15 días de lluvia, casi toda la zona centro de Tijuana, zona norte y zona río quedaron inundadas. Todo esto, en mucho, por la falta de sistema pluvial en aquel año, por todas las zonas de la ciudad, decenas de calles, avenidas y caminos quedaron destruidos e intransitables. Numerosas empresas, comercios y fábricas suspendieron labores. Las escuelas cerraron sus puertas, siendo unas utilizadas como albergues. En dos semanas de lluvia, ya había caído el promedio anual de precipitación en la ciudad. La corriente del río Tijuana casi desaparece al parque Morelos. Las corrientes en los arroyos y cañones arrastraron basura, piedras, lodo, animales y hasta personas. Varias colonias quedaron incomunicadas y fueron abastecidas de comida, ropa y cobijas por medio de un helicóptero. Con el transcurrir de los días, miles de familias fueron desalojadas de lugares peligrosos para vivir. Decenas de automóviles quedaron atascados en el lodo o fueron arrastrados por las corrientes de agua. Decenas de comercios en diferentes partes de la ciudad fueron destruidos. También hubo problemas con la electricidad en diversas zonas, así como de reportes de lesionados, desaparecidos y muertos. Las colonias que más sintieron el impacto de estas tormentas fueron la colonia Gabilondo, Cañón Pedrera, El Florido, Buenos Aires Sur, Cañón del Padre, Calete, Cubillas, 3 de Octubre, Lomas Taurinas, Camino Verde, Arenales, Murúa, Chilpancingo, Cañón del Sainz, Aguaje de la Tuna, Los Laureles, entre muchas otras. El día 21 de enero, las tormentas cesaron por tres días y esto se aprovechó para limpiar las calles, para buscar a gente perdida y para quitar la basura de las alcantarillas y coladeras. Para ello llegaron un grupo de militares desde Ciudad de México y otros del municipio de Ensenada, con el propósito de auxiliar a las familias que estaban sufriendo con las potentes lluvias. Para esto se implementó el Plan DN-3. Por su parte, la industria constructora de San Diego, California, entregó más de 400 toneladas de materiales de construcción como ayuda a los que perdieron sus hogares. En este suceso, se dieron grandes actos de heroísmo y solidaridad entre los tijuanenses. Bomberos, soldados, policías, miembros del grupo Rescate Halcones y civiles voluntarios arriesgaron su vida para salvarla de otros. Algunos rescates se dieron mediante helicóptero, otros con la popular Oruga, un vehículo capaz de atravesar las zonas más inundadas y llegar hasta lugares inaccesibles. El aeropuerto de la ciudad fue cerrado y los vuelos desviados. Tijuana estaba convertida en un caos, con derrumbes, deslaves, charcos y lagunas por todas partes. A principios de febrero, las lluvias, que ya eran un poco más casualmente, dejaron por fin de atormentar a la ciudad. Para esto, se dio inicio al número total de fallecidos, que llegó oficialmente a 39, aunque se sabe que hubo muchos más, pero fueron reportados como desconocidos. También hubo reportes de varios desaparecidos, los cuales nunca fueron encontrados. Estas lluvias provocaron la evacuación de 7,886 personas, de las cuales más de la mitad perdió su hogar. Las lluvias también dejaron a 3,948 afectados por las corrientes. Se instalaron 55 albergues por diferentes partes de Tijuana, donde se alojaron a 4,510 personas, a las cuales se les atendía con 1,300 toneladas de donativos, entre ropa, cobijas y alimentos. Cuando poco a poco, Tijuana llegaba a la normalidad, se utilizaron 8,858 unidades de maquinaria, que recogieron 648,000 toneladas de lodo y basura. Para todos estos trabajos de limpieza de la ciudad, se utilizaron 4 millones de dólares. En total, las pérdidas materiales que sufrió la ciudad de Tijuana, fue de poco más de 40 millones de dólares. Las víctimas mortales de este fenómeno natural, fallecieron ahogados, sepultados por el lodo y otros electrocutados. Al paso de los meses, la gente que quedó sin hogar, pidió apoyo, y el gobierno llegó a un acuerdo con los representantes del ejido Matamoros, y en terrenos de dicho ejido, se reubicó a todas aquellas familias, en 75 hectáreas de aquella zona. Fue así, que se estableció la nueva colonia, Valle Verde. La presa Abelardo L. Rodríguez, por su parte, se recuperó después de una larga sequía, y hasta se tuvieron que abrir algunas compuertas, para reducir el vital líquido. Esta, acumuló cerca de 100 millones de metros cúbicos de agua. Así fue como a Tijuana, le quedó claro, que la falta de infraestructura pluvial, pudo acabar con un pueblo trabajador, que se levantó de aquel temporal, que quería borrarlos del mapa. Para más contenido, síguenos, en nuestras redes sociales como, Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.